¡Hola! ¿Cómo están? Los saluda su amiga Yenabi Piñatas y hoy vamos a hacer una piñata de blancanieves. Esta piñata la hice con la estructura que les mostré en un vídeo anterior, un vídeo de estructura para piñatas, para princesas tipo chibi. Y bueno, lo único que hay que hacer es dar forma con periódico. Ustedes van haciendo sus bolitas de acuerdo a como necesitan que esté el cabello. Yo por ejemplo aquí estoy envolviendo un periódico en otro o pueden tomar dos periódicos y darles ya de una vez la forma que necesita ese cabello. Como les comento, vamos a hacer a blancanieves. Entonces ella necesita como un tipo fleco que tiene en la parte de adelante de su cabello. Pero antes de eso vamos a darle más forma al rostro. Tomo un rectángulo, le hago un corte en la mitad, luego un corte ondulado en la parte final y un corte en medio. En total son tres cortes los que lleva. Lo vamos a unir con cinta sobreponiendo una pestaña sobre otra para darle un poco más de forma al rostro. Y bueno, pues aquí vemos qué es lo que necesitamos cortar, todo el sobrante de cartón. Se lo cortamos hasta que tengamos la forma que deseamos que tenga esta piñata. La nariz se la pueden poner en este momento o cuando ya estén empapelando. Yo se la voy a poner cuando ya la empapele. Y bueno, pues aquí vamos a seguir con el cabello. Yo lo voy a pegar con cinta, cinta diurex. Y bueno, pues aquí para la otra parte del cabello igual seguimos haciendo más bolitas de periódico. Yo arrugó el periódico para que tenga más volumen, para que se esponje más. Y así voy acomodando. Bueno, como pueden ver, ahorita la piñata tiene los brazos extendidos, pero ahorita estamos en época de lluvias, entonces llovió con mucho aire y se mojó, se mojó la piñata, así que decidí cambiarle los brazos y ya después la verán más adelante con los brazos hacia abajo. Bueno, como les comento, aquí pueden poner ya papel china en vez de periódico, ya que lo que es importante, la estructura ya está empapelada, está fuerte y ya solamente necesitamos poner como el decorado que será el cabello. Para la parte de atrás vamos a poner un periódico y ahí vamos a enrollar otras tres hojas de periódico. periódico, las vamos a envolver para formar lo que será el cabello en la parte trasera. Así lo tenemos. Y también se lo voy a pegar con cinta, con cinta diurex transparente. Para difuminar un poco la parte de atrás voy a poner otro pedazo de periódico para que esto se vea de una sola pieza, igual se lo voy a pegar así. En la parte de adelante damos forma al cabello. Y bueno, aquí para que no se marque el cartón que acabamos de poner, le voy a poner un pedacito de periódico, igual para que me ayude a difuminar un poco esa parte. Y así se la voy a pegar. La nariz, como les comento, se la pueden poner después. Y miren, pues aquí les muestro cómo es que va quedando. Y así se la voy a pegar. Miren, acá ya pinté lo que es la cara, los brazos y el cabello de esta piñata. Aquí miren, pueden buscar ojos, imprimirlo. Y se los pueden poner. También aquí tengo unos labios. O si ustedes quieren, pues los pueden dibujar. Yo pues hago mis ojos sencillos, solamente doy la forma. A veces así, o depende de cómo vea mi piñata. Aparte le pueden hacer sus pestañas de arriba. Y también le pueden hacer unas pestañas abajo. Aquí por ejemplo esto lo voy a pintar de negro, esto de café. Esto lo puedo dejar así, ya es blanco. O le puedo pintar blanco para que esté brilloso. Y ya nada más le doy unos toques. Esto lo pinto de negro. Realmente pues no es nada del otro mundo. O como les digo, pueden buscar ojos. Pintarlos. Imprimirlos. Y pegárselos. Tomo un poquito de pintura blanca. Y solamente le voy aquí pasando un poco. A este ojo. Así es como se ve el ojo. Ya solamente faltan más puntos de luz. Y listo. Bueno, una vez que ya tenemos los ojos y la boca. Miren aquí las pestañas las podemos hacer hacia adelante. Y quedan con un efecto muy bonito. Ajá. Ahora vamos a cortar un pedacito de papel crepe. Y se lo vamos a ir corrugando. Aquí. Listo. Le ponemos silicón y corrugamos. Así nos vamos a ir por toda la piñata. Aquí como pueden ver. La forma de los brazos la cambié. Porque esta piñata se mojó. Ahorita estamos en época de lluvias. Entonces se me mojó. Y antes de que la empapelara. Se le cayó un bracito. Entonces decidí cambiarle la forma de los brazos. Pero es la misma estructura. Ya saben que. Ustedes la pueden acomodar como ustedes deseen. Para lo que es la blusa vamos a medir un pedacito de papel crepe. Y. Le vamos a hacer un corte. Aquí me parece que está muy largo. Le vamos a hacer un corte inclinado. Para que nos vea esta forma. Así se lo voy a pegar. Acá en la parte de atrás. Igual voy a pegar un pedacito de papel. Así. Igual lo voy a pegar con silicón. Lo pueden poner doble. Para que no se transparente. Aquí para la vanga. Voy a agarrar un pedacito de papel. Uno grande. Largo. Y. Aquí le pongo silicón. Y lo voy a ir corrugando. Así. De esta manera. Yendo hacia allá. Para que después yo lo pueda voltear. Así vamos a corrugar. Aquí ya le doy la vuelta. Estaba así. Lo pongo hacia acá. Y comienzo a corrugar de este lado. Igual así. Para formar mi manguita. Lo mismo hago con la otra mano. Aquí voy a hacer esta tirita de papel crepe. Y se la voy a poner aquí. En el brazo. Miren. Aquí le puse una tirita roja. Y una tirita amarilla. Para su vestido. Acá tomé un pedazo de papel crepe. Lo doble a la mitad. Y lo pegué. Ajá. Y. Ya solamente empiezo a corrugar. Para dar forma a mi moño. Debí de hacerlo del otro lado. Para que. El lado abierto quedara. El lado abierto quedara corrugado. Pero bueno. Y ya al final. Solamente pongo cinta de color. Cinta diurex. Y así ya está listo. Y así ya está listo mi moño. Bueno pues miren. Así es como quedó mi piñatita. En el vestido le puse una cinta azul. Diurex. Aquí le puse tantita cinta. Y. Acá la diadema la hice con papel crepe. El moñito también es de papel crepe. Miren ahí está. Así. Bueno pues. Espero que les guste. No olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos pronto. No olviden suscribirse al canal.